Es una verruga que tengo por dentro, que está expandida, que transmuta cáncer. Hace unos cuantos días, la guapísima actriz Gretel Valdés nos dio a conocer que se iba a someter a una muy delicada cirugía en su dedo, para que así evitara la reaparición de una enfermedad terminal que ella tuvo en el 2017. Me iban a operar antes de que terminara el año porque yo quería empezar el año feliz, tranquila. Ahora Gretel ya salió del hospital y a través de redes sociales nos quiso platicar. ¿Cómo se encuentra después de esta intervención? La guapa estrella estuvo acompañada de su hijo Santino. A través de sus cuentas, ella nos dijo que ya se encuentra en su casa recuperándose favorablemente. Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa. El pasado miércoles 19 de enero operaron a Gretel y desde el hospital nos compartió una fotografía mostrándonos parte de su mano. Tras el procedimiento, la estrella fue dada de alta y con sus propias palabras dio sus primeras declaraciones. Estas fueron las siguientes. Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. La cirugía fue un éxito. No puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele. Les contaré los pormenores. No va a salir más la uña. A mí si te ponemos una postiza, no me importa. Lo que me importa es estar bien. Gretel también le agradeció a sus amigos y conocidos. Y es que a través de redes sociales, la actriz también nos ha mostrado algunos arreglos florales que le han mandado. Así como chocolates y hasta vitaminas. Para mantenerse fuerte y con el mejor ánimo posible. Sí te genera la angustia de que obviamente, pues si en unas semanas se expandió, se puede seguir expandiendo. A través del programa Venga la Alegría, Patricio Borghetti habló al respecto sobre cómo se encuentra Gretel. Sobre esto, con sus propias palabras, la expareja de Gretel comentó. En realidad estuve platicando un poco con ella, porque desconozco los términos médicos a profundidad. Pero ella me decía que se descubrió que tenía una bacteria, que si no se le quitaba, se podría convertir en una enfermedad terminal. Hablé con Santino en la mañana. Durante la operación, él estaba muy tranquilo, muy confiado. Gretel ahorita ya está en su casa. Fue a una cirugía ambulatoria y está muy bien. Faltan tan solo unos cuantos días para que Gretel cumpla un nuevo aniversario junto a su esposo, Leo Klerk. Y aunque hemos tenido varias dudas de su relación, los rumores de un posible divorcio entre la pareja vaya que han estado rondando. Y es que en estos momentos tan complicados y con esta cirugía, quien ha estado muy cerca de Gretel es su expareja Patricio Borghetti. Leo parece que está al pendiente, pero no al grado de Patricio Borghetti. A través de una entrevista, ella mencionó que tomó la decisión de mantener su vida privada alejada de los reflectores. Con sus propias palabras, ella mencionó. Yo aprendí a ya no hablar de mi vida personal y así lo voy a hacer. Gracias de verdad por siempre estar al pendiente de mí. Pero cuando tenga algo importante de qué hablar, se los comunicaré. Ahorita más bien estaba un poco enfociada por la cirugía. Pero ya está todo bien. Mientras tanto, lo vuelvo a repetir. Cuando tenga algo súper importante que decirles, lo van a saber. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.